hoy en tenorshare te enseñaremos cómo colocar tu iphone 13 en modo dfu comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable usb luego procederemos a abrir la aplicación itunes en nuestro ordenador ahora deberemos presionar simultáneamente el botón de subir volumen y el de bloqueo hasta que nuestro dispositivo se apague luego deberemos mantener presionado el botón de bajar volumen hasta que el itunes detecte nuestro dispositivo de esta forma nuestro dispositivo entrará en modo recuperación ahora podrás realizar una restauración si así lo deseas para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare punto es 2 2 2 2 2 2 2 2